Príncipe de Dios, adelante hermano. Que la gracia de nuestro Señor Cristo sea por todos nosotros. Se hace decente la agrupación musical Las Hijas del Rey Jonás. Bien, vamos ya a dar pase a la agrupación musical. Hijas del Rey Jonás presente. Venga a las palmas con este himno para honrar, para glorificar el bendito nombre de nuestro Señor. Excelentísimo Señor Ezequiel, Jonás, Santo Pus y Molina. Con este himno, Israel, Príncipe de Dios, que dañemos nosotros la agrupación musical femenina. Las Hijas del Rey Jonás. Llegaron los días de un nuevo despertar, de una nueva hora al resplandecer. Todos los cristianos en busca de un Rey, que ha manifestado hoy en el Perú. Israel, Príncipe de Dios. Aleluya, glorioso su amor, bendito sea el pueblo celestial. Israel, Israel, un gino de Jehová. Los diez mandamientos del Santo de Israel, tú los mostraste, oh Señor. Y bendito y alabado sea tu nombre, bendito Padre Israel. Los diez mandamientos que trajo Israel, Dios, que es la moralización de Jehová. La palabra de vida y de salvación, que es para toda la humanidad en el Perú. Se cumple el misterio de Dios, oh Jehová, Dios de Israel. Israel, bendito sea el pueblo celestial. Israel, un gino de Jehová. Y se hace presente la rumación musical, las hijas del Rey Jonás. En ese día muy especial, el tono mástico, mi bendito Señor. Es de quien y alabado sea tu nombre. Bendito sea su Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Bendito sea su nombre, bendito y alabado sea tu nombre. Y que la gracia de nuestro Señor Cristo sea con todos nosotros. Muy bien, vamos, 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 vamos a dar las palmas a la agrupación musical, las hijas del Rey Jonás. Un agradecimiento a nuestra hermana directora, así mismo a cada uno de sus integrantes. Lo han hecho muy especial, con todo el cariño a nuestro gran Señor, nuestro excelentísimo Señor Ezequiel Jonás Atoacusi.